Nuestro país es una de las economías de mayor crecimiento en el mundo y por esa razón realiza una contribución significativa al sostenimiento de la demanda agregada global con mayores importaciones del resto del mundo. Repito, con mayores importaciones del resto del mundo. Tal es así que en las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, nuestro país, más que quintuplicó el valor de sus importaciones. Se observan algunas críticas o cuestionamientos a políticas que algunos perciben como trabas al comercio internacional. Detrás de esas críticas existen intereses que no son los del país. Como veremos, esos cuestionamientos carecen de sustento en la realidad. Nosotros hemos importado, como le dije, más que nunca, 30% más de un año a otro. Y sin embargo, como vemos aquí, seguimos teniendo un saldo comercial positivo. Y esto se debe a la fortaleza de nuestra política industrial, a la voluntad que hemos puesto de traer tecnología, invertir en maquinaria, ayudar a los empresarios que realmente quieren invertir en el país, contratar obreros, aumentar el consumo. Porque lo principal que podemos hacer por nosotros es defender el trabajo argentino. Defendemos el trabajo argentino, incorporamos nueva gente al consumo, sin que eso signifique reducir en lo más mínimo nuestras necesidades de importación. Pero todo aquello que se pueda producir en la Argentina, es importante que se produzca, porque le da trabajo a un obrero argentino y le da sustento a una familia argentina. La Argentina es uno de los países que más ha contribuido con sus importaciones a la resolución de la crisis económica actual. Como miembro serio del G20, hemos hecho lo imposible para estar a la vanguardia y lo hemos logrado de los países que más han importado. Como miembro de América Latina, hemos sido el segundo país que más importó de América Latina. Y al mismo tiempo, hemos importado de todos los países del mundo y de todos los continentes. Pero eso sí, hemos fortalecido nuestra industria y hemos logrado tener un superávit. Y este año también vamos a tener un superávit. Y también vamos a seguir importando, porque la economía argentina está integrada al mundo. La economía argentina es parte de la solución de los problemas que aquejan a muchos países del mundo. Así somos vistos en las reuniones internacionales.